¿Sabían que existe una estrategia muy efectiva para detectar a tiempo las lesiones asociadas con el cáncer de cuello uterino? Hoy se los cuento. Hasta hace algunos años, el tamizaje de cáncer de cuello uterino consistía en realizarnos una citología una vez al año. Pero gracias a distintos avances científicos y tecnológicos, el protocolo ha cambiado en las mujeres mayores de 30 años. Después del descubrimiento de que este cáncer es causado por infecciones del virus del papiloma humano o el VPH, ahora se realizan técnicas moleculares para detectar el genoma del virus a partir de la misma muestra de la citología, pero no la citología convencional. Se trata de la citología en base líquida, que se desarrolló para obtener muestras más óptimas y aumentar la capacidad de detectar las lesiones anormales que ocurren en el cuello del útero antes del cáncer. Lo mejor es que su preparación es la misma que una citología convencional. No relaciones sexuales, no tener el periodo, no cremas, no óvulos, ni duchas vaginales, al menos tres días antes de la toma de la muestra. La toma de la muestra puede realizarse desde cualquier consultorio ginecológico o un laboratorio clínico que cuente con un kit similar a este, que contiene un cepillo especial con el que podemos tomar la muestra dentro y fuera del cuello del útero y un líquido conservante en el cual podemos depositar la cabeza del cepillo para preservar las células por más tiempo. Este kit, por ejemplo, es el que utilizan en el laboratorio clínico hematológico en la ciudad de Medellín, en Colombia. Luego, la muestra es enviada a un laboratorio de patología donde van a realizar todo el proceso para poder examinar al microscopio si hay células anormales y de qué tipo y hacer la detección molecular del BPH. Según la Guía Colombiana para la Detección de Lesiones Precancerosas del Cuello Uterino, son aceptados dos protocolos para el análisis de las muestras. Uno, el test reflejo, que consiste en realizar primero la prueba del BPH y solo, si esta es positiva, realizar el análisis de la citología. Y dos, el co-test, que consiste en realizar tanto la prueba del BPH como la citología a la vez. Y con los resultados de estas pruebas es posible que ocurran tres escenarios. El primero, si hay identificación de un BPH de alto riesgo y anormalidades en la citología, es probable que necesitemos un procedimiento adicional llamado colposcopia, el cual va a permitir confirmar este diagnóstico. Segundo, si el resultado del BPH de alto riesgo fue positivo, pero el resultado de la citología fue normal, nuestro médico hará una evaluación individualizada de acuerdo a nuestros factores de riesgo, antecedentes familiares y personales y hallazgos y decidirá si debemos seguir en seguimiento o realizarnos una colposcopia. Y por último, si el resultado del BPH fue negativo y la citología fue normal, tendremos que esperar hasta dentro de cinco años para realizar de nuevo nuestro tamizaje. Genial, ¿no? El cáncer de cuello uterino es la segunda causa más común de cáncer en las mujeres en los países latinoamericanos y 13 de cada 100.000 mujeres en el mundo mueren por esta causa. Realizar el tamizaje permitirá detectar a tiempo las lesiones anormales y evitar su desarrollo hacia un cáncer. Si aún no te has hecho tu prueba, háztela. Si eres un hombre, tú también puedes hacer parte de esta causa. Comparte este video con alguna mujer para que sepa lo importante que es realizar este tamizaje. Hasta la próxima.